Buenos días, Daisy. ¿Cómo le puedo ayudar hoy? Buenos días. Me acabo de enterar que estoy embarazada y quisiera saber si debo ponerme la vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Muy buena pregunta. Para las mujeres embarazadas, las vacunas siempre son importantes. Durante el embarazo, las mujeres corren el riesgo de enfermarse gravemente de COVID-19 debido a que su sistema inmunológico es más débil. Ya completó sus primeras dos dosis de la vacuna, ya sea de Pfizer o Moderna. Sí, ya me puse dos dosis de Moderna el año pasado. Me da gusto saber que ya está completamente vacunada. El refuerzo bivalente se recomienda cuando está embarazada y se le puede administrar en cualquier momento del embarazo. Le ayudará a protegerla para que no se ponga muy enferma y termine en el hospital. Hay un riesgo pequeño, pero algunas mujeres embarazadas que se enferman de COVID-19 pueden acabar hospitalizadas, dar luz antes de tiempo o que el bebé no nazca vivo. Desafortunadamente vemos que estas complicaciones son más comunes en las mujeres que no se han puesto la totalidad de las vacunas. ¡Wow! Ya veo por qué es tan importante ponerse la vacuna contra el COVID-19. Especialmente porque estoy embarazada. ¿Y hay algunos efectos secundarios en la vacuna de refuerzo para mujeres embarazadas como yo? Como todas las vacunas, el refuerzo contra el COVID-19 puede causar efectos secundarios temporales como dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, dolores del cuerpo, dolor de cabeza. La vacuna no le causa ningún daño a su bebé y nuevamente el riesgo de aborto involuntario. Yo lo que quiero es un embarazo saludable, así que hoy mismo me la quiero poner. Me da gusto oír eso. Le avisaré a mi asistente médico y nos aseguraremos de planear sus citas futuras para su atención prenatal de rutina. Gracias. Póngale el hombro al COVID.